Bueno, nosotros llegamos al Mundial luego de haber jugado el campeonato argentino. Es la tercera vez que se jugaba con Micaela Gómez Camacho y nunca habíamos clasificado. Así que por primera vez se clasificó el año pasado con el menor de los puntajes, con cuatro puntos de ocho pudo participar en el Mundial de Brasil. Este año, ya en categoría sub-16, vuelve a jugar el campeonato argentino. Y le dijimos, clasificá con el menor puntaje a ver si podemos ir al Mundial, sin saber que era en Dubái. No solo que clasificó, sino que salió campeón argentino. Así que eso fue, digamos, el pie que hizo de participar al Mundial. Al poco tiempo, tres meses antes de ir al Mundial, juega el sudamericano, que también sale campeona sudamericana. Así que en menos de seis meses Micaela logra los dos títulos, como campeona argentina y campeona sudamericana. ¿De qué ciudad, Margarita? Nosotros somos de San Miguel y dentro de San Miguel somos del barrio La Ciudad Santa María. Estamos en los barrios, no estamos en el centro de San Miguel, estamos orgullosos de nuestro pueblo. Para poder participar, gracias a Dios, tuvimos el auspicio de nuestro municipio, que nos da los fondos y los pasajes para poder ir. Tuve el honor y el orgullo que me pidieron que la acompañe. Así que fue así que fui como delegada argentina. Yo soy de la directora del colegio donde Micaela se está formando. Así que fue una experiencia. 153 países participaron. Bueno, contanos, ¿cómo te arreglaste, digamos, en primero con el idioma, digamos? Sí, con el idioma no tuvimos mayor problema porque ellos no tienen un inglés cerrado, como el inglés de Estados Unidos, el inglés inglés, sino que es un hispan-english, como el que hablamos nosotros. Así que aparte son muy abiertos al diálogo, hablando despacio y tranquilos, con lo básico que tenemos nosotros, pudimos comunicarnos. Aparte, ellos tienen como segundo idioma el inglés al árabe y como segundo idioma al inglés. Entonces hizo que, en realidad, los 153 países que estábamos ahí conviviendo nos comunicábamos por el inglés. Pero no tuvimos problemas. Gracias a las tecnologías, también hoy las tablets que tenemos los traductores, enseguida nos hicimos entender. Margarita, contanos, digamos, las costumbres. ¿Cómo ven a Argentina, digamos, en Emiratos Árabes? Bueno, nosotros nos encontramos con la gran alegría que quieren muchísimo a los argentinos. Muchísimos a los argentinos. Son muy hospitalarios. Teníamos un tabú, es que a las mujeres no nos trataban muy bien, todo lo contrario. Respetan mucho a la mujer. Nos han hecho sentir muy cómodos. Y como yo te contaba recién, al haber 153 países representando a todo el mundo, había un crisol de raza y un crisol de costumbres que fuimos aprendiendo a convivir, a conocernos. Pero había un denominador común que era el amor al ajedrez que teníamos en común, así que no hubo problema para comunicarnos. Y bueno, con el tema de Argentina, digamos, contanos un poquito de Diego Armando Maradona. ¿Cómo lo tienen allá? Cuando hablas de Maradona, digamos. Es un ídolo. Y te voy a contar una experiencia. Nosotros con la nena, con Micaela, nuestra remera de ajedrez era la remera argentina, que tenía el logo atrás que ajedrez. Era ponernos la remera argentina y todo el mundo venirse a sacar fotos con nosotros, por la remera. Y era mucho cariño y mucho respeto a los colores de la Argentina. Así que vuelvo a repetirlo, nos hemos encontrado con un país que adora a los argentinos. Conocen los clubes de fútbol, conocen mucho Independiente y San Lorenzo, cosa que nos llamó muchísimo la atención. Y otro furor también, que uno no cree por el tema de la religión, al Papa. Hay mucho respeto y mucho cariño al Papa. Así que por esos dos, digamos, líderes que tenemos, el Papa por un lado, y antagónicos a la vez, ¿no? Y a través del fútbol Diego Maradona tuvimos una muy linda experiencia. Bueno, volviendo a la actividad, digamos, en San Miguel, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Hace cuántos años que tienen, no sé si una escuela municipal o desde un club, ¿cómo están trabajando? Nosotros hace cuatro años que iniciamos con el ajedrez, hace muy poquito, no sabiendo hacer nada. No sabíamos ni siquiera hacer el enroque largo, nomás como veíamos las piezas. Como veíamos que los chicos iban progresando, surgió la necesidad de buscar nivel. Y así fue que fuimos participando en federaciones cercanas. Fuimos al municipio de Moreno, Polvorines, Amorón. Y así fuimos entrando al mundo del ajedrez. Para nosotros era impensado tener primero una alumna federada y segundo participar de un mundial. Así que fue, nuestro municipio no tiene escuela de ajedrez, pero hay mucho apoyo al ajedrez. ¿Sí? O sea, se trabaja mucho desde las bases en las escuelas. Lo que nosotros apoyamos mucho al ajedrez escolar. Eso es lo que te iba a decir. Vos como directora, ¿cómo ves el ajedrez? ¿Lo ves muy lejano, digamos, de que el ajedrez se incluya en las escuelas, desde la dirección general de escuela? ¿Cómo lo ves vos? No, no, no lo veo muy lejano, sino que todo lo contrario. Inclusive ya se está trabajando en las escuelas a través de un profesor y sobre todo a través de las bibliotecas. Hay muchos lugares que se trabajan desde el municipio. Si no fuera por esos municipios en la provincia, el ajedrez desde la dirección general de escuela todavía no existe. Claro, siempre por eso te digo, siempre son las bases. Surge desde las bases, desde los maestros, los bibliotecarios, como que están imponiendo el ajedrez. Siempre también ayuda mucho que los inspectores de enseñanza, que dan la importancia al ajedrez, que te hagan el espacio para hacerlo. Entonces, por suerte en todos los municipios que yo estoy trabajando hay un apoyo al ajedrez escolar. Si bien se puede mejorar mucho, o sea, en forma municipal no hay una escuela propiamente dicha de ajedrez, hay apoyo para un micro, para los pasajes, para auspiciarnos, por ejemplo. Yo creo que vamos en vías a poder institucionalizarlos ya como municipio para poder hacer más cosas con respecto al ajedrez. Bueno, Margarita, muchísimas gracias y te esperamos en la final de Interligas en Villegas. Sí, como no, saben que con ustedes hemos hecho un cariño muy, muy grande. Ustedes trabajan muchísimo ahí, yo sé, así que la experiencia de ustedes nos sirvió muchísimo, a nosotros también. Así que saben que tienen acá, en San Miguel y en la Ciudad de Santa María, unos compañeros y unos amigos para cualquier cosa que necesiten. Y les agradecemos muchísimo por la nota. Hasta luego, Margarita. Bueno. ¡Gracias!